Bueno, Lechu, ganaron el Clásico, ganaron un partido importante, ¿qué se siente? Nada, la verdad que muy contento, sabíamos que esta cancha es de las más difíciles, siempre que venimos acá los partidos son duros y bueno, hoy gracias a Dios los sacamos adelante. Bien, ¿cómo te sentiste en el partido? ¿Abrieron el marcador rápido? Sí, abrieron el marcador rápido, era un poco lo que buscamos, buscamos abrir el partido rápido y después, cuando nos fuimos 2-0 en el segundo tiempo, ya después con el apuro de ellos fue todo más fácil. Bien, ¿qué se siente de estar ahí peleando el campeonato? ¿Qué objetivo tiene también? No, el objetivo es ir paso a paso, obviamente, todas nenas en el campeonato, pero vamos paso a paso, por suerte nos recuperamos rápido de la derrota del partido pasado y bueno, vamos a ir peleando, ahora forever, así que nada, muy contento por la alegría y lo voy a encargar ahora en la semana. Bien, ¿a quién le dedica el triunfo? Se lo dedico a Mati Arosa, que la otra vez Mati me lo pidió y no se lo pude dar, se lo dedico a todos los pibes y a los jugadores y sobre todo a mi familia, a mi vieja y a mi viejo y a mi abuelo Pepe. Muchas gracias.